La Policía Nacional Civil abre sala virtual para preparar a los agentes. Ese es uno de los principales logros que estamos dejando para las futuras generaciones de policías en El Salvador. Ya los nuevos integrantes de la Policía Nacional Civil no solamente serán profesionales de la seguridad pública, para lo cual obtienen un diploma que los acredita, sino que hoy, en virtud del funcionamiento del Instituto Especializado de Nivel Superior, ellos se quedan vinculados un segundo año más, con base en el plan de estudios que ha aprobado el Ministerio de Educación. La sala está adaptada y equipada con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos a través de la Oficina Internacional Antinarcótico. Además, me gustaría aprovechar esta oportunidad para reconocer a la subcomisionada Lenares y su equipo de técnicos, programadores y designadores gráficos para el desarrollo de este curso de 40 horas, que consta de cinco modelos de captación, ética, derechos humanos, uso de la fuerza, violencia comunitaria. En el acto se rindió un minuto de silencio por los policías que han fallecido. El concepto de formación a distancia, el concepto de estar recibiendo o actualizándose en actividades formativas fuera de la academia o fuera de instancias centrales de la Policía Nacional Civil, pasa necesariamente hoy por hoy por el concepto de aula virtual. Se espera que más de 12.000 personas, entre ellos estudiantes de ciencias policiales, hagan uso de las herramientas tecnológicas e instalaciones de la nueva sala virtual. Con imágenes de Juan Arriaga, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.